El Perú es el país de la tinterillada y con sus altas dosis de judicialización, nuestra política comienza a parecer una sucursal de azángaro. Los abogados siempre tienen un propósito, ganar sus juicios, pero cuando ven que sus representados están por perder, porque obviamente son culpables, se encargan de retrasar la acción de la justicia, de hacer engorrosos los juicios y de ganar tiempo con todas las apelaciones y acciones dilatorias posibles. En manos de los abogados, nuestra política está perdiendo su naturaleza y se está convirtiendo en un terreno pantanoso, lleno de formalismos y dobleces, en donde las cosas ya no son llamadas por su nombre. En público, el presidente Pedro Castillo dice que no tiene nada que esconder, que tiene la conciencia limpia, que colaborará todas las veces que la fiscalía se lo requiera, pero en privado, lejos de las cámaras, sus abogados hacen todo lo contrario, desplegando todas las triquiñuelas imaginables, no para probar la inocencia del presidente, sino para impedir la acción de la justicia. Lo último ha sido el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa de Castillo contra el fiscal Hans Aguirre, del equipo especial contra la corrupción en el poder, y contra Harvey Colchado, quien lidera a la unidad policial que apoya a este equipo, quienes estuvieron al frente de la intervención a Palacio de Gobierno para capturar a Jennifer Paredes, cuñada de Castillo, a quien la pareja presidencial crió como a una hija. Al mismo tiempo, el juez Raúl Justiniano negó el pedido para que la fiscalía tuviera acceso a las cámaras de videovigilancia del propio Palacio de Gobierno, lo que habría permitido saber si Jennifer Paredes estuvo durante la diligencia, y de ser así, si alguien la ayudó a evitar la acción de la justicia. Estos son solo los últimos de una larga lista de recursos judiciales que, sumados a las declaraciones públicas y al empleo de recursos del Ejecutivo, están siendo empleados para desviar, desacelerar o detener las graves investigaciones que señalan directamente al presidente y a su entorno. Esta es la actitud que está haciendo que al 54% de los ciudadanos que participaron en la última encuesta de Ipsos, les parezca que el presidente está obstaculizando las acciones de la fiscalía, algo que de cara a la opinión pública refuerza la imagen de culpabilidad de Castillo, pues normalmente actúa así quien se sabe responsable, quien se sabe culpable. Muchas gracias.